¿Qué es la situación de la emergencia epidemiológica? En el 2016 hubo más de 22.000 casos acá en Misiones, entonces desde esa época nosotros empezamos a estudiar y ahí vimos la necesidad de tomar medidas de prevención de la generación de criaderos de larva. Esa es la etapa de prevención ideal óptima que si fracasa justamente pasamos a esta etapa en la que estamos viviendo que es la de que las larvas ya explotaron con el calor, con las precipitaciones y ahora ya estamos con el mosquito adulto, el mosquito que transmite esta enfermedad, el vector y entonces hay que tomar otro tipo de medidas que serían las que tú dices referidas a qué puede hacer el ciudadano. Entonces hay una gran campaña desde salud pública, desde todas las áreas a nivel mundial, panamericano, nacional y local de los municipios de la provincia en pedirle medidas al ciudadano de limpieza de sus hogares, del peridomicilio, pero aquí nosotros agregamos otro tema que es ya las acciones que tiene que hacer el Estado porque el vecino, la familia, sí tiene que hacer mucho, de hecho hoy por hoy no se ha hecho la educación ambiental suficiente porque tenemos a la vista que hay micro basurales, hay una tarea del Estado que está mejorando a nivel local que es con la adquisición de más camiones, tratando de mejorar la recolección de residuos pero si la situación de los hogares no se resuelve, es un tema difícil de solucionar si la eliminación hay micro basurales fuera del circuito domiciliario de recolección es un problema para la municipalidad entonces lo concreto es que es una combinación de acciones, por un lado es el Estado creando los medios para una recolección adecuada de residuos por otro lado es el vecino que arroje en los lugares, en los horarios correspondientes, que cumpla con las ordenanzas que está pero también es cierto que hay en situación de epidemia, ya es otro el tema se suba la situación, por ejemplo, de que las recomendaciones son que use repelente porque no hay forma de evitar la picadura de mosquito entonces llegamos a qué hace el Estado bueno, reparte algunas, hay algunas partidas que dan más posibilidad de entregas incluso gratuitas hay obras sociales como la de empleados, agentes del Estado, de la provincia de Misiones que hay un descuento, pero hay que hacer un trámite e ir a retirar a la farmacia específica de IPS entonces nosotros planteamos que el Estado es el que tiene que estar más presente con un marco jurídico adecuado a la situación de emergencia epidemiológica que estamos viviendo en el país Nancy, entonces, entiendo un poco que el Estado, claro, es un trabajo articulado entre el Estado, el ciudadano porque ya no estamos hablando solo de prevención por un tema de que con la prevención podemos hablar de campañas de educación y todo ello ¿qué hacer cuando el vecino, porque no es solo culpa del vecino, en general todos somos parte de la sociedad pero cuando como vecinos no tomamos estas medidas? ¿te refieres un poco a crear leyes, generar decretos quizá que en cierto modo exijan? o, por ejemplo, que como un ciudadano vaya y punto su basura que sea ahí un poco de, no sé si decir así, coacción en cierto modo porque lamentablemente muchas veces el ser humano necesita leyes o algún tipo de estas medidas para poder accionar te pregunto claro sí, digamos que es una combinación de acciones por un lado, si hablamos específicamente del tema de la eliminación individual de residuos se trata de dos cosas, un tema básico que es el conocimiento, el cumplimiento de las leyes, de las ordenanzas hay ordenanzas muy claras, hay cuatro ordenanzas específicamente que hacen una referencia a la eliminación individual desde la tapita que se arroja a la vereda, que tiene una sanción y no se conoce hasta la colocación de residuos en una plaza, en un espacio público todo tiene distintas ordenanzas que tienen una sanción el tema es que primero no se conocen, no se ha hecho la divulgación jurídica correspondiente pero también está ahí la capacidad del Estado como para sancionar a tanta gente que no cumple sería prácticamente imposible tener un inspector en cada cuadra porque si nosotros miramos cada cuadra, cada manzana vemos micro basurales o vemos esta actitud de arrojar la tapita de gaseosa insisto en este tema porque la tapita uno no entiende que es una tapita de gaseosa arrojada en el paseo tan bello que tenemos en la costanera eso es un criadero de 30 larvas del vector entonces qué pasa en el proceso de educación ambiental normal fuera de la epidemia de dengue lo que se transmite es vamos a recolectar tapitas para evitar los gases de efecto invernadero el plástico, la acción dañina del plástico bien, es real pero en épocas, en contextos de amenaza de dengue lo que hay que focalizar la educación es que la tapita arrojada el recipiente se transforma en un recipiente donde ahí se generan las larvas entonces la conciencia del ciudadano tiene que ser con la eliminación individual de esa tapita hasta la eliminación de elementos mucho más grandes o la acumulación de residuos más grandes ahora, como te decía no podemos pedirle al Estado que esté controlando la conducta de todos los ciudadanos porque no sería lógico no hay Estado que tenga posibilidad de sancionar a tanta gente y no es el modelo de convivencia que estamos buscando en la sociedad entonces por eso mismo hay que trabajar pero con constancia, sin interrupciones de gobierno en todo lo que es educación ambiental porque si no, llegamos a esta situación de enero, febrero, marzo donde ya explotaron las larvas y donde ya tenemos la situación de amenaza de epidemia o de epidemia como en los lugares de la Argentina donde se declaró la emergencia y uno no puede creer porque en ciudades de Córdoba donde es el lugar donde más cantidad de dengue hay donde se han suspendido recitales por ejemplo el cantante Abel Pintos hace una semana se suspendió el recital con una muy buena medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad por la acumulación de gente Sé también que justo estuvimos buscando y nos mencionaste hace un momento la importancia también de los repelentes hablamos del acceso a ellos que también es un derecho pero no todos pueden contar porque por ejemplo hay que saber qué tipo de repelente usar no tenemos muchas opciones de las opciones que tenemos es una marca en varias presentaciones algunas que son de 4 horas otras de 8 horas, otras de 10 horas y muchas veces la persona, digamos el ciudadano a pie desconocemos un poco cuál debo usar cuál no debo usar porque hay una diferencia no solo en el número de protección de horas sino también en el costo de cada una de ellas porque por ejemplo una puede costar 500 pesos 700 pesos en algunos casos y algunas, bueno, 100 pesos pero no sabemos realmente si tiene el nivel de protección Yo te quería preguntar hablando un poco sé que también parte de la propuesta que ustedes están difundiendo es el tema del acceso al repelente que es también un derecho de la población ahora más que todo en este tema de epidemia en el que estamos viviendo cuéntanos un poco en qué consiste cuál es la propuesta que están presentando Bueno, nosotros estamos tomando este tema del acceso a repelentes e incluso el derecho al acceso a repelentes porque partimos de la base de que el dengue es una enfermedad que no tiene una vacuna eficaz por ahora entonces la forma de prevención es lo que decíamos evitar criaderos del vector hacer una conservación correcta de los inmuebles pero si ya está el mosquito adulto lo que hay que hacer es evitar las picaduras entonces ¿qué pasa? la recomendación del Estado que está en todos los folletos habidos y por haber es use repelente perfecto pero en la Argentina donde el dengue aparece mostrando toda la problemática de la Argentina del empobrecimiento de la Argentina el dengue no escapa a todos los problemas de la Argentina entonces decir acceso al repelente use repelente no es tan sencillo en la Argentina por eso justamente nosotros hemos identificado 50 instrumentos jurídicos que habría que modificar adaptar a esta situación del dengue que no estuvimos preparándonos en la Argentina desde el punto de vista jurídico sí a lo mejor en una parte de salud pero con un abordaje focalizado en salud y esto no no es así nosotros tenemos comprobado y en las conferencias internacionales que participamos en Colombia en distintos lugares que el enfoque tiene que ser integral incluyendo la ciencia jurídica entonces tomamos el ejemplo de la necesidad que hay de regular el acceso al repelente como uno de los aspectos de los 50 aspectos que hemos estudiado en estos cuatro años entonces quiero aclarar que es un solo ejemplo y para que vean la practicidad la utilidad de un enfoque jurídico el enfoque de salud nos dice use repelente muy bien pero ahora viene la ciencia jurídica el derecho a ver cómo puede asegurar a la población el acceso al repelente el derecho al repelente claro pero como con un enfoque acá también voy a tomar un tema recurrente que nosotros hablamos con un enfoque realista y regional que es un enfoque de investigadores que formamos parte de un grupo de investigadores de Paraguay y de Argentina que conocimos absolutamente la problemática hicimos talleres hicimos encuentros jornadas o sea no estamos improvisando hace más de cuatro años que estamos estudiando esto tenemos el aporte que podemos hacer y queremos hacerlo este pero qué pasa lo podemos hacer porque entendemos este contexto regional y tenemos la sensibilidad para ver que en nuestro contexto de pobreza de América Latina muy fuerte de desigualdades que es lo que caracteriza América Latina y por eso está con tres millones de casos de dengue se necesita pensar tener la sensibilidad para ver cómo garantizamos hasta el acceso al repelente porque hay una familia que pasa tiene que primero la provincia de Misiones tiene uno de los índices de mayor natalidad de la Argentina tenemos familias numerosas entonces cómo vamos a imaginar que una familia generalmente la mujer que está a cargo del hogar tiene que todos los días durante dos cuatro que no sabes eso de cuántas horas bueno a este hijo le puso cada dos horas a este otro hijo cada cuatro horas a todos los hijos por otro lado no está recomendado para los niños de hasta dos años entonces empiezan las guarderías empiezan los jardines de infantes que hacemos que hace la maestra que lo tiene en el patio les va a estar poniendo repelente a todos los alumnitos es un problema práctico que los abogados y los especialistas que estamos en este grupo miramos con ese enfoque realista y con este enfoque regional entonces desde ese punto de vista nosotros vemos que una familia prácticamente entra el repelente entre los otros elementos los espirales los insecticidas que hay que arrojar bueno finalmente prácticamente gasta mínimo mil pesos mínimo mínimo este para cuidarse en lo que prácticamente significa un medicamento porque es lo que evita la enfermedad y según las definiciones que hay en los organismos de salud un medicamento justamente es el que previene la enfermedad entonces prácticamente ahí está el tema de la naturaleza jurídica de la situación como es calificado el repelente no es un medicamento es un producto de venta acceso libre entonces ¿qué pasa? ahí es donde encontramos el problema porque no tiene descuento en general en obras sociales salvo las que ya dije como las del IPS acá en Misiones u otras que hay pero en realidad es un producto que no tiene regulación por parte del Estado conclusión nuestro proyecto nuestra propuesta es por un lado un decreto del poder ejecutivo nacional en forma urgente regulando el precio en precios cuidados incorporando el tema de los repelentes en todos los programas de salud de emergencia como este que anunciaron remediar para fortalecer la posibilidad de distribución desde el Estado porque en las partidas que hay de salud hay sí una previsión para repelentes pero no hay una capacidad de distribución del Estado absoluta entonces hay que reforzar todos los canales y por otro una ley que estamos promoviendo de promoción sustentable de fabricación producción sustentable de repelentes en la Argentina pero eso ya es a corto y mediano plazo que nosotros tenemos comprobado que la Argentina y sobre todo nuestra región podría perfectamente ser líder en producción de repelentes amigables con el ambiente con una distribución de la riqueza equitativa y no como ahora donde hay un mercado prácticamente monopólico de industrias de otro lugar no no Gracias.